Además de los cementerios, ningún otro lugar se encuentra tan cargado de energías oscuras como los hospitales abandonados. Esto sucede porque, incluso después de cumplir su vida útil, las clínicas parecen guardar una misteriosa atmósfera sombría, plagada de dolor y sufrimiento, que se suma al deterioro lógico causado por el paso del tiempo. En este video te mostraré los hospitales abandonados más aterradores del planeta. Esta historia comienza en el año 1900, momento en el que la sobrepoblación de los psiquiátricos de Nueva York se convirtió en un grave problema. Por esto, se crearon varias estrategias para hacer frente a la sobrecarga de pacientes que seguía en aumento. El 1 de octubre de 1931 se inauguró el Pickham State Hospital, que rápidamente se volvió famoso por ser el centro psiquiátrico más grande del mundo. Incluso hoy todavía no pudo ser superado. Después de la Segunda Guerra Mundial experimentó un aumento de su población y mantenía en su interior a 14.000 pacientes y 4.000 empleados. Por este motivo, fue incluido en el libro Guinness de los Récords. En la década de 1950 llegaron los tratamientos más agresivos, y los enfermos hacinados a estas grandes edificaciones eran sometidos contra su voluntad a las horribles terapias de moda de aquella época. Las noticias sobre esto se difundieron bastante rápido, y el aterrador Pilgrim State tuvo que cerrar para siempre. Uno de los lugares más escalofriantes del mundo queda en Berlín. En ruinas y abandonado, se encuentra el Hospital Belitz-Helstaten, un sitio donde una de las figuras más oscuras de la historia fue curada de sus heridas. Oficialmente inaugurado en 1902, el centro de tratamiento abrió sus puertas al público con una disponibilidad de 600 camas e instalaciones para hombres y mujeres. Sin embargo, todas esas personas fueron echadas de las instalaciones para dar la bienvenida a los heridos de la guerra. A principios de la década de 1990, los soviéticos se fueron de la zona y el hospital también fue abandonado. Hoy en día, solo algunos de los 60 edificios están en uso, mientras que el resto permanecen en un terrible estado. Además, el Belitz-Helstaten puede ser reservado para turistas y curiosos que quieran traspasar las puertas de esta antigua construcción, por donde transitaron miles de pacientes por casi un siglo. Este es el asilo Pinhorst, un impresionante complejo hospitalario creado con la finalidad de rehabilitar y dar hogar a las personas con enfermedades mentales. La instalación se encuentra ubicada en Crab Hill, en el estado de Pensilvania, y abrió sus puertas al público en el año 1908. A pesar de que la finalidad de esta institución era la de ayudar, pronto dejó de ser un hospital para convertirse en una especie de cárcel psiquiátrica donde eran internados todos aquellos que fuesen considerados fuera de lo normal. La experimentación médica, los castigos crueles y las amenazas constantes fueron tan solo una pequeña parte del calvario que vivieron los pacientes del asilo. Debido a estas historias, el edificio fue clausurado y tiempo más tarde quedó completamente abandonado. Por supuesto, luego de todo el sufrimiento que miles de personas vivieron allí, las historias de fantasmas merodeando por sus pasillos no tardaron en surgir. North Brother Island, como su nombre lo indica, es una pequeña isla ubicada en la ciudad de Nueva York, a poca distancia del Bronx, aunque ahora es un santuario de aves deshabitado. Durante mucho tiempo fue el lugar en el que los pacientes del Riverside Hospital se mantuvieron aislados. Cuando las epidemias empezaron a devastar a la población neoyorquina, se necesitó de un sitio alejado para trasladar a los enfermos. La isla fue utilizada como centro de cuarentena para pacientes con viruela y, posteriormente, también sirvió como lugar de rehabilitación. En ese momento, el hospital se volvió muy costoso y cerró al poco tiempo. A pesar de que North Brother Island está muy cerca de las zonas pobladas, nadie habita allí desde los años 70 y para acceder es necesario contar con ciertos permisos. Además, se debe llegar a través de embarcaciones pequeñas porque no existe ningún puerto, lo cual le da un tono mucho más misterioso. Se suponía que Leedsworth Village sería una institución modelo para los enfermos mentales. Sin embargo, la realidad fue distinta y miles de pacientes fueron mantenidos en condiciones inhumanas, obligados a trabajar en condiciones deplorables y sometidos a horribles experimentos. La sobrepoblación era una de las condiciones más duras del lugar, ya que apenas 10 años después de su construcción, los edificios se encontraban superpoblados con 70 camas en los pequeños dormitorios. Además, en la década de 1950, la aldea estaba ocupada por más de 4.000 personas, aunque todos los horrores de este lugar se informaron ampliamente. El complejo no se cerró hasta 1996. Hoy, muchos de los que trabajaban allí se niegan a hablar de sus experiencias. En la entrada de los edificios abandonados de Leedsworth hay una gran piedra conmemorativa con las palabras aquellos que no serán olvidados, en recuerdo a todas las víctimas que perdieron su vida. El sanatorio Sanheaven fue construido a principios del siglo XX en Turtle Mountain, cerca de la frontera de Dakota del Norte y Canadá para tratar a los pacientes de tuberculosis. Su ubicación era ideal, ya que estaba lejos de las grandes ciudades donde la población se sentía amenazada por la enfermedad. El sanatorio atrajo a pacientes y personal médico de todo el país, hasta que la epidemia de tuberculosis se extinguió en la década de 1940 gracias a los antibióticos. Al igual que con muchas instituciones similares en la época, hubo rumores de maltratos a los pacientes y otra clase de abusos. El sanatorio fue finalmente cerrado en la década de 1980 por mandato del gobierno, decisión que generó mucha ira ya que durante sus buenos tiempos atrajo miles y miles de dólares para la región. Desde entonces, los resultados del abandono son visibles, mientras que la naturaleza se ha apoderado de partes de los edificios. Ubicado en el estado de Tennessee, el Hospital de la Marina de Memphis abrió sus puertas en el año 1884. El complejo estaba formado por seis edificios principales. Uno poseía varias salas de cirugía, otro funcionaba como centro ejecutivo y los demás fueron proyectados exclusivamente para enfermos y enfermeras. El lugar se usó originalmente para tratar a los soldados de la guerra civil y también para realizar investigaciones científicas, con la esperanza de encontrar una cura para la fiebre amarilla. Además, durante más de un siglo se utilizó para tratar a los marines estadounidenses. A mediados de la década de 1930, se agregaron varios edificios nuevos al complejo, mientras que otros tuvieron que ser demolidos. El Hospital de la Marina cerró en 1965 y fue alquilado sucesivamente a muchos empresarios que no saben qué hacer con él. Por el momento, nos regala imágenes bastante aterradoras de cómo fue afectado por el paso del tiempo. En el año 1894, el pueblo de Hellengly en Gran Bretaña fue elegido como el sitio donde se levantaría un gran hospital mental. En aquel momento, era común construir estos centros para que ofrecieran vistas imponentes sobre paisajes agradables, ya que se creía que tenía una calidad terapéutica que se consideraba beneficiosa para los pacientes. Los primeros afectados llegaron a Hellengly en 1903 y, durante muchos años, el asilo proporcionó todo tipo de tratamientos innovadores para los trastornos mentales. Incluso se piensa que algunas de esas prácticas eran muy inhumanas, debido a sus insostenibles costos. El edificio fue cerrado en la década de 1990. El manicomio Hellengly es ahora un lugar deshabitado, al que ni siquiera los jóvenes más problemáticos intentan ingresar. Esto sucede porque hay muchos testigos que aseguran haber escuchado voces o haber visto cosas fantasmagóricas por las noches, que los atacan si intentan entrar o si se quedan a dormir en los alrededores. Las historias en torno al sanatorio de Wavreley Hills son realmente espeluznantes. Este complejo fue inaugurado en el año 1910 en la localidad de Jefferson County, en Kentucky, como parte de las acciones para contener una pandemia de tuberculosis que afectó al país en principios de ese siglo. Sin embargo, la tasa de mortalidad de esa enfermedad era increíblemente alta. Después de que el hospital fuera cerrado, muchas leyendas salieron a la luz. Se dice que allí habita el espectro de una misteriosa mujer encadenada, que ocasionalmente es vista recorriendo los pasillos del edificio abandonado. Pero no está sola, ya que algunos testigos afirman haber visto al fantasma de un pequeño llamado Jimmy, obsesionado con jugar a la pelota y también a una chica joven sin ojos llamada Mary. Sin embargo, el sitio más aterrador es la sala 502 donde, según se dice, la puerta se cierra cuando alguien intenta ingresar. No por nada, el sanatorio de Werberley Hills figura entre los lugares más embrujados del planeta. Después de conocer los hospitales abandonados más aterradores, dime, ¿te arriesgarías a visitarlos? Déjame saberlo más abajo en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!